Música Y si eres cabrón, eres chicharrón El back guy y el moscos a California Música Bailo para el legendario que se pasa a retirar Y los espera ya en su desmayo Música Y una locura más hecha realidad, gitanos rock and roll Música Bailo para la mexicana del Palmar Gringos y juandiegos Es uno para Luis y el Tales Música Ángel Perro y el Trompas Música Hailo para el chispa y el rock y regresa a la Fuerza Armada Música Ex secretario del sonido drum Música Solo el recuerdo les queda en la mente Y si eres cabrón, eres chicharrón Música Música Chaparra de las Paki, Sub-13 El tiberón, más que y más que chicle Música 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 I love the way you talk I love the way you walk There's something in your spot I love the way you talk Que quiere otro 69 Como hace ocho días ¿De parte de quién? Del guicho I love the way you talk I love the way you walk There's something in your spot It helps me all the world El tuck There's something in your pocket I love the way you talk I love the way you talk Here's something in your spot I love the way you talk uzu